Maniquí Tantas dañas se levantan Y unos ojos relucientes Aparecen al instante De colores diferentes Se le mueve la cabeza Maniquí Se le mueve la cintura Maniquí Se le mueve la cadera Maniquí Solo tiene su figura Maniquí Tiene la boca cerrada Permanece en el silencio No se mueve para nada Y su vida es un misterio Se le mueve la cabeza Maniquí Se le mueve la cintura Maniquí Se le mueve la cadera Maniquí Solo tiene su figura Maniquí A mover la cintura Y eso va Para el maniquí del baile Se le mueve la cabeza Maniquí Se le mueve la cintura Maniquí Se le mueve la cadera Maniquí Solo tiene su figura Maniquí Las pestañas se levantan Y unos ojos relucientes Aparecen al instante De colores diferentes Se le mueve la cabeza Maniquí Se le mueve la cintura Maniquí Se le mueve la cadera Maniquí Solo tiene su figura Maniquí Tiene la boca cerrada Permanece en el silencio No se mueve para nada Y su vida es un misterio Se le mueve la cabeza Maniquí Se le mueve la cintura Maniquí Se le mueve la cadera Maniquí Solo tiene su figura Maniquí Un saludo a mi gente Array Maniquí 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 ¡Gracias!